Ayer la conocí, hoy siento que la quiero, me enamoró su boca, sus ojos, su pelo, y me me quedé mirando, ella se dio cuenta y me miró, con eso estuve toda la noche soñando, ay que mujer bonita, que nena más linda, su dulce carita, el que en especial me hace suspirar, que mujer bonita, que nena más linda, su dulce carita, el que en especial me hace suspirar, en la disco la veo, mujer maravilla, como brilla hasta que estilla, chiquilla cuando baila, seguilla, ella de las que, antes muerta que sencilla, antes muerta que sencilla, chicas sexy sexy, envolvido con sexy, tienen no sé qué, que a cualquiera vuelve crazy, cuerpo sobrenatural, belleza trópica, sensacional, despítame con la soña, su carita, caramelo de azúcar, bombón, aroma de tentación que causa adicción, yo juro que si pudiera quisiera robarme, aunque sea un pedazo de su corazón, son, son, aunque me puse de ladrón, aunque me hicieran de por vida, cadena perpetua en prisión, yo juro que si pudiera quisiera robarme, aunque sea un pedazo de su corazón, ay que mujer bonita, que nena más linda, su dulce carita, el que en especial me hace suspirar, que mujer bonita, que nena más linda, su dulce carita, el que en especial me hace suspirar, hoy quiero escribir canciones como ésta, me gusta demasiado y es casi perfecta, Y tú desde el alma de la fiesta Como y tú desde cuando baila Todos los dos que quisiera probar tu nectal De una vuelta cuando se manifiesta Haría lo imposible que quise a mi gela ¿Cuántas palabras hay para describirlas? Me captura su belleza tan dura que impacta La conocí ayer y hoy no puedo olvidarla Me captura su belleza y no puedo olvidarla Como y tú desde cuando baila Su belleza, su belleza Haría lo imposible pa' que quise a mi gela Ayer la conocí y hoy siento que la quiero Enamoró su boca, sus ojos, su pelo Y me la quedé mirando Ella se dio cuenta y me miró Con eso estuve todas las noches soñando Ay, qué mujer bonita Qué nena más linda Su dulce carita Es bien especial Me hace suspirar Redujo bonita Qué nena más linda Su dulce carita Es bien especial Me hace suspirar Por lo, yo, yo, bla, yo, yo Cuid encore la uva La c y la eh ¿Qué es esa mamacita? A ver que lo hacemos Por lo, yo, yo Quisiera Por su cuerpo y su boca Pasando los tiempos, izquierdas, los gobiernos, su cuerpo y su boca DJ Electric, Electric, El Dalmation